Comienzo mi intervención diciendo que este material es un material inusual en este tipo de escultura. Normalmente se hace ornamentando en murales y algunas veces se hacen también imágenes. Es un material muy humilde, es un material que se utiliza normalmente en iglesias humildes, en capillas y en parroquias. Yo por lo menos desconozco, por lo menos no he visto en catedrales, etc. Y es un material humilde porque también es barato, es muy barato. Y concretamente es utilizado normalmente por escultores nobeles en sus inicios. Para poder licitar necesitan abaratar costes y poder licitar a un bajo precio para que una iglesia lo pueda hacer. Y en este caso son iglesias que normalmente son humildes. He elegido cuatro artistas, Miguel Fuentes del Olmo, Ángel Mateos, Jorge Teiza y José Luis Sánchez. Y todo este material está recopilado en un trabajo de investigación que realicé sobre escultura en hormigón, ya de todo tipo. Y bueno, pues vi que había un poquito de hueco para poderlo introducir aquí. A ver. No sé si me puedo ampliar. Vale. Pues comenzamos con Miguel Fuentes del Olmo, es un escultor académico de la Real Academia de Sevilla y también de Oporto y catedrático de la Facultad de Vidas Artes de Sevilla. Como les comentaba en sus inicios, bueno, empezó como ayudante con Comonte, se le nota en su gesto pues que algo se le quedó y luego posteriormente pues comenzó él individualmente. Traigo tres maneras de escupir. Unas son las vidrieras, vamos, en este artista concretamente. Otros son los murales y por último las imágenes. Comenzando con las vidrieras, pues traigo tres ejemplos. El de la Iglesia de los Boliches en Málaga. Este es el mural de la Facultad de Teología de Granada. Actualmente esta vidriera pues la pintaron. O sea, desgraciadamente pues toda esa pátina que él había dado para generar un poquito más de profundidad dentro del relieve, pues la han liquidado. Ha quedado totalmente plana, una pena. Y otro ejemplo sería este retablo de la Iglesia de Puerto Banús. Bueno, que tiene tanto relieve, como ven son siempre abstracciones y vidriera. Les voy a explicar un poquito para la gente que no, vamos, que no lo conoce, es cómo están realizados. Prácticamente la mayoría de los trabajos que voy a enseñar, que son relieves, están realizados así. Son relieves en negativo y normalmente son abstracciones porque trabajando en negativo es muy difícil generar una imagen realista. Entonces, pues los trabajos normalmente que van a ver son todos en abstracción. Este es un ejemplo que nos valdría para ambas cosas, tanto como para la vidriera como para el relieve. El escultor hace una cama de barro y todo su perímetro saca un encofrado de madera para que cuando vierte el hormigón sobre esa cama de barro no sobresaga. No sé, el hormigón al principio es líquido, pues no se vaya el líquido. Y genera esa superficie, el modelo en negativo pone, aquí vemos, no sé si se dan cuenta, estos en tres colores serían los vidrios y cuando él vierte el hormigón, deja que los vidrios queden en la superficie, no se les tape porque entonces perderían lo que es la transparencia. Y luego también se ve aquí, estos dos puntitos negros serían los armados. El hormigón y el cemento trabajan muy bien a compresión pero muy mal a atracción. Entonces, la simbiosis entre estos dos materiales es perfecta, tienen una dilatación exactamente igual y entonces cuando hay cambios de temperatura se comportan igual y no se rompen. Y entonces, pues pueden, bueno, pues un ejemplo muy fácil, pues lo tienen aquí ahora mismo en estos pilares, que están, si fueran de hormigón solo, se romperían porque la atracción, en este caso sacada por la flexión, rompería el pilar. Entonces, al estar por dentro armado no se rompe. Entonces, normalmente en cuanto se tiene algo de carga, siempre conviene que todo este tipo de esculturas pues vayan armadas con hormigón. En los murales están hechos a trozos, no podrían tener una cama de barro de, pues eso, incluso de cientos de metros. Aquí hay una de 10 por 30 por, bueno, pues por 10 centímetros de superficie. Es una barbaridad en metros. No podría mantener el barro fresco y todo eso y además andar por encima de él para poderlo modelar. Entonces, se van haciendo empaños, normalmente de un metro por un metro o bien dos metros por un, dos metros, siguiendo como guía un patrón. Un patrón, se ha hecho un boceto a escala y entonces va haciendo por partes, ¿cómo diría yo? Pues, vamos a ver, cuatro partes, hace dos, hormigona esas dos, utiliza estas dos, pone las dos de al lado, etc. Van haciendo por partes, siguiendo un patrón que ha sacado un boceto anterior. Son unas superficies enormes y muy económicas. Porque material, a lo mejor, para un paño así, el coste de este material sería a lo mejor 600 euros. Pasarlo a otro material, pasarlo a piedra o pasarlo a otro, es que se dispararía. Entonces, ellos podían licitar paños muy grandes a muy bajo precio. Aquí se aprecian los cortes de los distintos módulos. Aquí se ven unas líneas. Este artista cada vez va logrando mejores resultados. Cada vez se ven menos esas juntas y hace un paño muy íntegro. Les voy a poner un ejemplo para que vean dónde están las líneas de los cortes de los distintos módulos que ha utilizado. Él, cuando una vez ha colocado los distintos módulos, los ha anclado a la pared, estas armaduras sacan unas esferas a las cuales él cuelga en la pared y una vez que ya están colocados todos los paños, él repasa todas las juntas con el mismo mortero y posteriormente da una pátina de acabado. Las pátinas normalmente lo que hacen es forzar un poco el volumen. Como ven, pues tiene a lo mejor centímetros de relieve y entonces con ello fuerza un poquito más la visibilidad de ese relieve. Este ejemplo ya de imágenes es para que vean el porte que tenía. Es un porte bastante considerable. Cuando se hormigona este tipo de piezas, se tienen que hacer en un encofrado, el cual ese encofrado, ese molde de escayola, tiene que estar dentro de un sarcófago de arena y esa arena debe estar húmeda, de tal manera que cuando se hormigona dentro, la presión que ejerce el hormigón no estalle el molde. Son cuatro ejemplos, el Cristo de Bochetti, el Cristo que está en la iglesia de Puerto Banús, que habíamos visto antes el mural, y María Auxiliadora en Linares. Recientemente se va a inaugurar un museo con prácticamente toda su obra. Otro ejemplo es Ángel Mateo. Ángel Mateo es un escultor poco conocido, pero la calidad que tiene de obra es muy buena. Tiene su propio museo de escultura de hormigón en Doñinos. Está muy cerca de Salamanca. Dentro de ese museo existe una época en la cual en los 60 realiza obras como pueden ser los profetas, Cristo, Catedral, etcétera, con una calidad de ejecución increíble. Este tipo de piezas necesitan un encofrado, un molde muy similar al de la fundición, con unas tolvas para que pueda salir de ahí el aire, porque si no quedarían las coqueras, esas burbujas de aire dentro de la pieza. Entonces, son bastante complicados. Está hecho en cenotas y se acerca, se ven esos trocitos de escayola y de barro. Jorge Teiza también tiene algunas obras. Jorge Teiza prácticamente lo guardaba todo, vendía sobre todo piezas para poder vivir. Era una persona muy espartana y se quedaban muchísimas obras. De hecho, el museo que tienen allí en Navarra es espectacular por la cantidad de obras que él donó, que él se quedó. O sea, él vendía lo justo para sobrevivir y entonces tiene muchísima pieza. Y dentro de las piezas que tiene, doy tres ejemplos, la Virgen de Cucu Garri, este franciscano, y la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Todas estas piezas están vaciadas en hueco, no son macizas. Solo hace el molde en escayola, pone una primera capa de mortero, posteriormente le da una capa de escayola para coger un poquito de grosor y que no se parta y le da un pigmento exterior. Entonces, estos datos nos los facilitó la conservadora del museo. Y por último, José Luis Sánchez. Desgraciadamente se nos acaba de ir. Se nos acaba de ir este verano. Una pena. Tuve la grandísima suerte de haberlo conocido. Un escultor como la Copa Unpino y les presento dos ejemplos. Él también utilizó esta técnica de vaciado en negativo y posteriormente, para dulcificar el material, como decía él, normalmente les ponía un pan de oro con betún de judea o de plata. Y les doy dos ejemplos. El retablo de la Casa de Ejercicios Espirituales de las Religiosas del Sagrado Corazón de Madrid, que fue medalla de oro de la Bienal de Arte Sacro de Salburgo, en 1962. Y luego también el retablo de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Sevilla. Aquí sí que, bueno, se pueden ver que él maneja este tipo de técnica de otra manera. Se ven claramente los módulos y él no le importa tanto repasar, sino que deja claramente diferenciado cuáles son cada uno de los paños. Y por último, tenemos las imágenes que realizó para la Iglesia Parroquial de Santa Ana de Morataral. En 1967 para el arquitecto Miguel Fisac. Estas piezas son de hormigón y están posteriormente dadas con pan de oro y betún de judea para, como decía él, dulcificar el material y tienen un porte espectacular. Acercarte a ellas es una maravilla. Están prácticamente a pie y, bueno, a mí me impactaron. Me impactaron muchísimo y, vamos, yo he bebido muchísimo de este caballero en mi obra. A mí me ha aportado muchísimo en mi trabajo. y esta es una imagen general de la iglesia de Fisac donde se puede ver aquí donde está la Sagrada Generación con la abuela, la madre y el hijo y el Cristo que también está hecho en hormigón pese a la, al ser tan aéreo. está hecho luego también con la misma pátina pero porque porque te dicen que es hormigón si no, no te lo crees. Y ya por último esta iglesia tiene un motivo no sé por qué no va así vamos, de Santa Ana a Fisac se le murió su hija Ana y y esto fue como un regalo como un regalo que hizo y tanto así que también lo hizo el escultor Julio Sánchez haciendo a esta niña Ana al lado del Sagrario con una lámpara volutoria creo que es no, creo que no me equivoco pues muy cercana bueno pues eso pues al mismo Sagrario al mismo señor. pues nada más servidor de ustedes muchísimas gracias gracias